Hola, hola mi gente, ¿qué tal? Hoy día vamos a enseñar cómo utilizar el oparillo que se llama Hachi en lengua japonesa. Todos saben cómo utilizar un lapicero para escribir. Es casi la misma manera. La única diferencia, el lapicero se agarra ahí y el oparillo se agarra lo más arriba posible. Por si quiere agarrar algún bocado grande. Por ejemplo, aquí la podemos agarrar. Aquí tenemos el bocado sin ningún tipo de problema. No sé si lo está viendo. Si lo agarramos lo más abajo, va a ser un poco difícil para agarrar el bocado. Por eso hay que agarrar siempre lo más arriba posible. Ya ahora lo vamos a enseñar cómo utilizar el oparillo. Aquí tenemos el oparillo. Primero, colocamos el primer parillo y lo agarramos con un lapicero. Entre tres dedos. Entre pulgada, índice y corazón. Como hay mucho que dice medio. Y después lo vamos a integrar el otro por el dedo abajo del pulgar. Aquí, no sé si lo está viendo acá. Y apoyando encima de la dundal. Ahí la puede mover y la puede hacer cualquier tipo de movimiento. No sé si lo está viendo. Aquí la puede hacer cualquier tipo de movimiento con este dedo. No sé si lo está viendo acá. Por ejemplo, si quiero agarrar este bocado. Quiero comer sushi. Y siempre hay que ponerlo en forma paralelo. Por ejemplo, si quiero comer ese bocado de sushi. Primero que hago, como una pinza. Aquí tenemos el bocado. Lo moja por el teriyaki. Y aquí la tenemos. No sé si lo está viendo. Y hago esa. De nuevo, aquí tenemos los barillos. Primero lo agarramos con los tres dedos. Esto se puede mover. Eso es para mover. Y ahora vamos a integrar el otro por el abajo. Apoyando siempre del dedo anular. Así. Siempre en forma paralela. Ahí lo puedo mover. Y lo puedo hacer cualquier movimiento con los baritos. Es fácil y simple. Hay que platicar siempre con los baritos. Ahora. Quiero agarrar, por ejemplo, otro bocado de sushi. Lo primero que hago. Lo coloco en mi barito. Siempre por los dedos acá. No sé si lo está viendo. Aquí. No sé si lo está viendo. Mira como lo tengo. Y lo paso por el teriyaki. Lo sacudo un poco. Y ahí la levanto. Y lo echo. Para usar los barillos hay que platicar. Es súper fácil y simple. Hay que platicar siempre. Una última vez. Aquí tenemos los barillos. Primero lo agarramos con los tres dedos. Eso hace los movimientos. Y segundo, integramos eso abajo del dedo pulgar. Y apoyando siempre encima del dedo anular. Y ahí lo puede hacer cualquier tipo de movimiento. No sé si lo está viendo. Más adelante igual lo vamos a enseñar. Cómo hacer palito con ayuda. Suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta. Activa la notificación de la campanita. Para no perder los siguientes videos. Chao. 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 Gracias.